Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. En Sacramento, los votantes serán quienes decidan si es conveniente o no utilizar el dinero de los impuestos del cultivo de marihuana medicinal para pagar servicios a beneficio de los niños en situaciones de riesgo, en los que incluyen programas educativos, de arte, culturales y de salud. Dicho impuesto, en caso de ser aceptado, podría ser del 5%. Gracias a un programa en California que ofrece ayuda económica, usted podría aplicar para pagar menos por su seguro de auto. Esta es la información. Superado el reto de conseguir su licencia de conducir, latinos que obtuvieron el documento este año gracias a la ley SB60, enfrentan otro reto, cómo pagar el seguro automovilístico contra daños a terceros. Liability insurance que viene siendo para la otra persona, es todo lo que se le requiere en el estado de California. Desde el año 2000, el gobierno ha ofrecido ayuda económica a quienes tienen ingresos bajos, pero para recibirla era necesario comprobar tres años de experiencia tras el volante. Ahora, tras la aprobación de las licencias de conducir para indocumentados, se canceló ese requisito. El programa reduce considerablemente la cuota por un seguro básico. Sus ingresos son el principal factor para saber si usted califica. Por ejemplo, si vive solo y gana menos de $29,425 al año, podría recibir esta ayuda. O si tiene una familia de cuatro y percibe menos de $60,625 anuales, también es elegible. Todos los detalles están en la página www.mylowcostauto.com o marcando el 1-866-602-8861. En Sacramento tendremos altas en los 70s y bajas en los 40s. En Stockton, altas en los 70s y bajas en los 40s. En Modesto, altas en los 70s y bajas en los 40s. Que tenga un excelente día.